Familia Selvinera, bienvenidos y bienvenidas a este canal, a este video, yo soy Selvin. Hoy la vamos a pasar muy bonito porque tenemos información muy pero muy importante, tenemos nuestro calendario, tenemos nuestro sorteo, así que quédate hasta el final de este video. Principalmente te invito a que te suscribas y formes parte de la gran familia de más de 14 mil personas que tenemos en el canal y así poder llevarte aquí en mi patata, activa la campanita y pégale un buen like a este video para poder llegar a más personas y si quieres que alguno de tus familiares, alguno de tus amigos participen, también me puedes ayudar compartiéndolo, copiando el link y enviándolo en todas tus redes sociales, a todos tus contactos. Uy, cuidado que me voy volando. Es muy cierto, hoy tenemos iluminación nueva, tenemos un set totalmente nuevecito, calidad de calidades, tengo iluminación aquí, iluminación aquí y hay mis ojos. La verdad está muy bonito, acabo de hacer todo esto y pues le doy la bienvenida al primer video de este mes, de esta serie tan bonita que vamos a tener. Por acá ya está apareciendo el calendario de diciembre en donde vamos a tener todas las actividades del mes, se vienen lo que son tutoriales y también vamos a tener reacciones. Voy a estar haciendo un post en el área de la comunidad en donde ustedes van a poder participar dejando su música y así vamos a ir reaccionando a lo que ustedes nos manden al canal. Ahora sí viene lo chido. La dinámica es muy sencilla de cómo participar, tienes que comentar un corazón y tienes que comentar una pizza en un solo comentario y ya estás participando. Tenemos 13 videos en todo el mes y esos 13 videos los tienes que comentar, pero hay uno solo que es en el cual voy a hacer el sorteo y ahorita te digo cómo está bien el asunto. ¿Acaso no lo viste venir? Después de haber comentado todo, absolutamente todos los videos que son 13 en total, especialmente el que se lanza el 19 que es mi canción Baile, esa canción va a ser la que va a sorteados.com y de ahí vamos a sacar al ganador. Entonces, si tú sales ganador, tienes que contactarme por Instagram, pero yo tengo que ver que hayas comentado todos los videos anteriores, los 13 videos. Y entonces yo en el del 19, o sea en mi canción, yo voy a pasarla a sorteados y digo bueno esta persona y yo me pongo a revisar entonces todos los videos y digo si comento aquí, comento aquí, comento aquí, comento aquí. Entonces esta persona es digna de llevarse el premio y puede que tengamos uno o cuatro premios, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, esa es la información que les quiero dejar, pueden comenzar con este video ya comentando y todo el asunto para poder participar, así que ya saben, este es el primero de 13 videos para que ustedes se vayan poniendo las pilas y me voy a encargar de que ustedes tengan buen contenido durante todo este mes, desde ya les deseo una excelente navidad, que las fiestas de fin de año las pasen muy bonito con las personas que más aprecian, que más adoran y no se olviden de suscribirse, de seguirme en mi Instagram que también va a estar apareciendo por este lado para que por favor le vayas a dar un buen like a todas mis fotos que te gusten a ti, no las que me gusten a mí, no, 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 alto, las que te gusten a ti. Y luego de ello pues ahí vamos a estar también haciendo stories, síganme en mis historias de YouTube, en mis historias de Facebook y también a la gente que me tiene en WhatsApp, un saludito muy especial, espero que estén muy bien, su amigo Selvin La Voz, a los que están suscritos los llevo aquí, miren, en mi patata, en mi corazón, Dios los bendiga, espero que participen y ya me voy, con permiso. ¡Gracias!